Continuamos con más información en SonSón TV Noticias. Desde la coordinación del programa Colombia Mayor, se informa que de 5 al 12 de enero de 2021 se estará realizando el pago del subsidio a los beneficiarios del municipio. La entrega de este beneficio se realizará en el Centro Social Julio César Pérez Cardona, antiguo hospital, por la entrada de lo que antes era urgencias. Con relación a la nómina correspondiente al mes de diciembre del programa Colombia Mayor, esta será pagada entre el 5 y el 12 de enero del año 2021. Para esta nómina, a cada adulto mayor le será entregado un total de $160,000 correspondiente a un pago ordinario y un pago extraordinario, como ha venido sucediendo desde el pasado mes de abril. Con relación a estos pagos extraordinarios, no se tiene claridad a la fecha de si se mantendrá durante la vigencia 2021. Esto ya es una decisión que se toma desde el ente nacional. Estos pagos se continuarán realizando bajo la metodología de Pico y Cédula, como se ha realizado desde el mes de marzo. Para los adultos del área urbana, a través de los dos últimos dígitos de la Cédula de Ciudadanía, y con relación a los adultos del área rural, con pares e impares. Para esta entrega, que corresponde al mes de diciembre, se seguirán utilizando los protocolos de bioseguridad que se han aplicado desde el comienzo de la pandemia en nuestro país. Se recuerda que para estos pagos se continúa realizando a través de la autorización a terceros, en la cual la persona puede llegar con la autorización firmada por el adulto mayor, o si el adulto en la cédula parece que no firma o por alguna dificultad no puede ya hacerlo, con la huella del índice derecho, acompañada de las cédulas originales, tanto del beneficiario como del reclamante. Estos pagos se estarán realizando nuevamente en la oficina del programa Colombia Mayor, ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona, donde a las 8 de la mañana se estarán entregando los fichos correspondientes para todo el día y se estará citando a las personas cada hora para que se eviten las aglomeraciones. Es de recordarle a la comunidad que cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o este se traslade a otro municipio, debe ser notificado al programa para poder liberar los cupos y poder ingresar a personas que así lo necesiten y que residan en nuestro municipio. Y evitar así que se presenten anomalías. Los beneficiarios que tengan dudas sobre la entrega de este subsidio se pueden acercar a la oficina de Colombia Mayor, ubicada en el Centro Social.